Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacemos una cuentecita de papel diferente. Voy a usar una tira que tiene 38 pulgadas y media de largo y una pulgada de ancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!